Las plazas de mercado son fundamentales en nuestra cultura, puesto que allí es donde llegan en gran medida los alimentos que posteriormente preparamos en nuestras cocinas y servimos en nuestras mesas. Con el programa Gestión el Riesgo Fortalezco Mi Negocio se consolidaron 41 alianzas con entidades públicas y privadas, entre las cuales se encuentran plazas de mercado como La Minorista, Campo Valdés, La América y La Placita de Flores. Florentino Cernas, propietario de Placicarnes en La Placita de Flores, y nos comparte cuáles fueron las enseñanzas más significativas que cosechó durante su participación como beneficiario del programa. Lo que más nos enfocamos fue lo que es lo del 1, 2, 3, que es esencial de cualquier cosa que pueda pasar, de cualquier riesgo, de uno tener conocimiento de todo, de poder llamar por si alguna cosa. Florentino Cernas, propietario de Placita de Flores, y lo del extinguidor, de saberlo manejar, de saber que para cada fuego hay un extinguidor. Lo primero que manejaban, que hay veces que dejaban prendidas muchas velas por ahí, carrizando aliasanto, eso ya se descartó de todo. Entonces son disimilizando riesgos, puede que pueda haber un incendio o que una llave de la tubería que esté mala, hay que ahí mismo llamar a que la organicen, porque puede haber una inundación o así. Y ahí vamos aprendiendo cada día más y más. Claro, nosotros sí hablamos mucho, después de que terminamos ya los labores, salimos para acá y nos vamos a conversar con los muchachos. Y a uno le dice, ya esto pasa con el grupo y es bueno que se metan, que conozcan, que tengan conocimiento. Ahí tengo el libro, que también puedo hacer partícipe de él. Yo lo reparo, lo doy al que sea, al que quiera aprender de eso. Y entonces eso, pues, el que quiera aprender es uno que se arrime y aprende. Las cosas que eres uno metes a las cosas para aprender.